Ya que usted está completando un año de prelado, yo gustaría saber cómo usted se siente siendo el padre de esta gran familia que es la obra. ¿Sabes cómo me siento? Pues me siento muy acompañado por la oración de miles y miles de personas. Y eso lo podéis aplicar todas vosotras, ¿eh? Porque por vosotras reza miles de personas también. Toda la obra reza por vosotras también. Y vosotras rezáis por toda la obra. Y todos nos ayudamos unos a otros por la comunión de los santos. Hay que aprender a querer, porque hay que aprender a hacer el bien. Diferente, querer de verdad es hacer el bien. Y eso se aprende queriendo. Un día Él me pidió para rezar y constatei que no sabía más rezar. Y aquí en Río, a gente tiene una de las siete maravillas del mundo, que es el Cristo Redentor. Y Él está siempre de brazos abiertos, acolhiendo todas las personas que llegan. Va a ir con la de Moro Reuter. Río Grande del Sur. Pero estoy muy feliz por el Señor estar aquí con nosotros. Y vemos que, así, somos un pueblo muy alegre, pero a veces vamos con mucha tranquilidad, ¿no? Con mucho sossego, así, no aposto a la. Y comencei, entonces, a tener aulas de doctrina. Y, en el próximo mes de marzo, voy a recibir los sacramentos de iniciación. Batismo, la primera Eucaristía y la Crisma. ¿Cómo que yo puedo descubrir, Padre, la voluntad de Dios para mí? También lo he recordado recientemente, con unas palabras de San Pablo, cuando él dice, yo he sido alcanzado por Jesucristo. Piensa, piensa, ¿eh? Que no eres tú el que has alcanzado a Dios, sino que es Él el que te ha alcanzado. ¿Cómo saber lo que Dios quiere ya en concreto de ti? Primero, pedir luz a Dios, rezar, preguntarse, hablar con Dios, decir, Señor, ilumíname, hazme ver, hazme comprender cuál es mi camino en la vida. Y luego, también es importante, no solo limitarse a pedir luz, sino también pedirle al Señor fuerza para querer. La vocación nos da luz, nos indica el camino, pero además es fuerza, es gracia. Fuerza para caminar, fuerza para seguir el camino. ¡Gracias! 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 Es muy importante pensar. No, también, sin exagerar, ¿eh? Si nos dedicamos a la pensar, no hacemos nada. Y eso supone que con Jesucristo somos apóstoles, para llevar realmente a Jesús a la cumbre de las altas dividades humanas. Y nos puede parecer imposible, podemos pensar, vamos a conseguir poner en Brasil, no diga todo el mundo, en Brasil, en todo Brasil, a Cristo en la cumbre, en todas las actividades, es imposible. Y además, verdaderamente, humanamente es imposible, pero no es imposible para Dios. Y por eso es muy bueno que tengamos con la fe una gran esperanza, un gran optimismo sobrenatural. ¡Gracias!